¡Vámonos! No, 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 andaba arriba, dejadote. Así. Mira, ya estás. ¡Hola! ¿Y qué? ¡Hola! Aquí se ve. ¡No! No, pues ¿cómo se jara? No, pues ahorita... Se va a subir, pero ¿cómo no va a dar? ¡Ah, sí! No puedo. Espera ahora que venga. No, pues él se puede subir solo. ¿Sí? Sí, eso es el pelo. Ah, vente. ¿Ves? No, 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 no. ¡Vengan, quítame! ¡Ay, me veo muy chido, mira! ¡Hala de los pelos! ¡Ay, no! ¡Agárrala bien! ¡Bye! Mira, pero lo sé. ¡Ay! 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 ¡Ay, déjame! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, déjame! 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 ¿Vas a dejar ese caballo ahí? Gracias por ver el video. 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 Huele a pura pólvora. ¿Eres tú? Sí. No pasa nada. No pasa nada. ¿Son dulces? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya tengo. No pasa nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí tengo miedo! Espérate, hazlo para allá Tengo miedo El millón me informó Lo que me ha pasado Te invito a todos Te invito a todos El mundo Te invito a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video